El dolor de no verte, la lejanía no hace olvidar Tanto amor que juramos como un juego de la niñez ¿Por qué volaste un día sin darte cuenta cómo pasó? Te fuiste de mi lado y tu volarme entristeció Alguien que a ti llegó logró meterse en tu corazón Y se volvió tristeza lo que ayer solo fue amor El destino mi amigo me ha contado que volverás Porque te estoy queriendo cada día más y más ¡Ay destino! ¡Ay mi amigo! ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¡Ay destino! ¡Ay mi amigo! ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¡Ay destino! ¡Ay mi amigo! ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Por qué volaste un día sin darte cuenta cómo pasó? Te fuiste de mi lado y tu volarme entristeció Alguien que a ti llegó logró meterse en tu corazón ¡Ay destino! ¡Ay destino! ¡Ay destino! ¡Ay mi amigo! ¡Ay destino! ¡Ay mi amigo! ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! ¡Ay destino! ¡Ay mi amigo! ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! ¡Ay, destino!